Oshiana presenta el audiolibro Platicando con Elohim con la escritora Luz Acevedo. Capítulo 2 Los peligros que acechan Tema 1 Ser débil en la carne Ven y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Matit ya, Mateo 26, 41 Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yeshúa, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Ruach. Romanos 8, 1 Peligro La lujuria La lujuria es un mal arraigado en el mundo y visto como una diversión deseable. Como tú sabes, abarca la lascivia y la concupiscencia y toda esa maldad manifiesta el deseo de una actividad sexual exagerada. Hoy respóndeme, ¿la lujuria te atrae? ¿Te seduce? Yo te digo, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Primero de Jeifa, Pedro 4, 3 De ahí te rescaté, y he limpiado por mi sangre, tu alma y tu cuerpo de toda perversión. Es por mi Rúa que hoy odian el pecado, y por esta causa a todos los que les rodean. Les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan. Primero de Jeifa, Pedro 4, 4 Yo sé, hijo, que la carne es débil al pecado y la tentación siempre está a la puerta. Sin embargo, aunque algunas veces te sientes débil para resistir los deseos que luchan en tu carne, nunca olvidas que yo ya te libré de la esclavitud a ese cuerpo de muerte. Hoy, mientras tu alma y tu espíritu son vivificados por mí, tu cuerpo se va transformando, y sabes que el tiempo de hacer la voluntad de la carne ya pasó. Hoy, hoy eres libre, las cadenas han sido rotas, hoy haces lo que te conviene para vida y vida eterna. Peligro, la simpleza Atiende a la voz de tu Elohim y sal de la simpleza ¿Hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? Y los burladores desearán el burlar Y los insensatos aborrecerán el conocimiento Misley, Proverbio 1.22 Es el tiempo Dejen las simplezas y vivan Y anden por el camino de la inteligencia Misley, Proverbio 9.6 Es el tiempo de amar la verdad Y ser libres y sabios ¿Por qué han de decidir Seguir el camino de la destrucción El dolor El sufrimiento Y la vergüenza Los simples están tan engañados Que consideran que la mejor vida Es la que implica el menor esfuerzo Rechazan el conocimiento Se dan por listos Pero no dicen Ni hacen Más que simplesas Yo te aconsejo Esfuérzate Anímate y sé valiente Odia la simpleza Y sé sabio Guárdate de los simples Porque aman en mucho hablar Y te meterán en problemas Guarda siempre en tu corazón Mi palabra Recordando que la lengua de los sabios Adornará la sabiduría Más la boca de los necios Hablará sandeces Mis ley Proverbio 15-2 Peligro El orgullo Hijo mío Escucha y medita en tus actitudes Y tus reacciones Que dejan al descubierto Tus más ocultos sentimientos El orgulloso El orgulloso siempre tiene una opinión demasiado alta de sí mismo Y es por esto que no es una persona educable ni enseñable El orgulloso El orgulloso es regularmente altanero Indolente Soberbio Vanidoso Presumido Arrogante Y ostentoso Guarda tu ser de toda esta vergüenza Porque cuando viene la soberbia Tiene también la deshonra Más con los humildes Está la sabiduría Mis ley Proverbios 11-2 Nunca olvides Que antes del quebrantamiento es la soberbia Y antes de la caída La altivez de espíritu Mis ley Proverbio 16-18 Sé humilde Imita mi caminar sobre la tierra La mansedumbre siempre te traerá honra Y más aún Cuando la gente considera Que tienes de qué enorgullecerte La sencillez La modestia Siempre traerá descanso a tu alma Y dará gozo a los que te rodean Te has preguntado ¿Qué había en mí Tu Yeshua Que hacía que toda la gente Me siguiera Lo que yo tenía Era el fruto manifiesto Del ruaj de mi Abba Y lo que más le agradaba A los hombres Era mi paz Mi amor Y mis sencillez Haz esto Y cumple tu ministerio El orgullo Siempre te estorbará Escucha el consejo Y sé sabio Humíllate delante de tu Elohim Que yo te exaltaré Ya con Santiago 410 Peligro La pereza Uno de los placeres que le di al hombre Fue el descanso El poder dormir Sin embargo El mucho dormir La pereza La flojedad de las manos Da frutos de deshonra Da frutos de deshonra Vence tu carne Todo aquel que se deja vencer por la pereza Es falto de entendimiento Ciertamente la carne es pesada Se envejece y muere Sin embargo Yo te he dado dominio propio A fin de que no se hagan perezosos Sino imitadores de aquellos que por la emuna Fe en mí Y la paciencia Heredan las promesas Hebreos 6.12 Porque el trabajar para obtener lo material en la tierra Es bueno Siempre y cuando No lo hagas afanándote en ello Sino con orden y organización Poniéndome a mí primeramente Sabiendo que aquel que se esfuerza Y trabaja con constancia en mi obra Recibirá la promesa que le di a Abraham Y la cual hasta hoy Se sigue multiplicando De cierto te bendeciré con abundancia Y te multiplicaré grandemente Hebreos 6.14 Peligro La mentira Primeramente reconoce Que ninguna mentira Procede de la verdad ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega Que Yeshua es a Mashiach Este es anti-Mashiach El que niega al Padre Y al Hijo Primera de Yohanan Juan 2.21-22 En mi reino no existe la mentira Ni el engaño Yo soy la verdad Y no hay ninguna mentira en mí Amo la verdad Y todo aquel que es de mi reino Odia la mentira La mentira es fruto del reino del engañador Hasatán Hasatán es el padre de la mentira Y cuando habla De lo suyo habla ¿Conoces a alguien que ama la mentira? ¿Qué piensas tú ¿Qué piensas tú del que no dice la verdad? Sé que al hombre le es muy fácil decir un sí por un no Mentir parece que facilita las cosas Y resuelve algunos problemas Sin embargo El mentiroso se enreda en los dichos de su boca Cuando se da cuenta Ya no puede salir Dentro de las siete cosas que aborrece mi alma Está la lengua mentirosa Mis ley Proverbios 6 16, 17 Recuerda Que el labio veraz Permanecerá para siempre Mas la lengua mentirosa Solo por un momento Mis ley Proverbios 12, 19 Mi deseo es que tengas vida eterna en la verdad El mentiroso tiene como recompensa Junto con su padre el diablo La destrucción Los idolatras Y todos los mentirosos Tendrán su parte en el lago Que arde con fuego y azufre Que es la muerte segunda Revelación 21, 8 Como ves No es cosa ligera en mentir Antes de hacerlo Piensa Y arrepiéntete Aborrece como yo La mentira Peligro La ponzoña Amado hijo Escucha Todo tu ser Cuerpo, alma Mente y rúa Espíritu Fueron creados para el amor Cuando tu fluyes en el fruto de mi rúa Tu ser florece Y resplandece Y vas de gozo en gozo Y de victoria en victoria Cuando el hombre permite que el enemigo envenene su alma A través de resentimientos El enemigo en contra de su prójimo Está siendo utilizado para manifestar la ponzoña de Satán en contra de mis criaturas Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo se entrega a sí mismo a la destrucción Tu ser no puede vivir envenenado Lleno de maldad Me has preguntado ¿Por qué muere la gente joven? ¿Por qué tus hijos son afectados por las plagas de Egipto que prometiste que no los tocaría? Hoy tienes la respuesta Se han expuesto al veneno del maligno en contra de mí De sí mismos Y de su prójimo Y por lo regular El odio los envuelve El resultado es La enfermedad Y la muerte El cuerpo humano no sobrevive al veneno que producen Los sentimientos enfermos Hoy arrepiéntete Y no participes más De las obras del diablo Ama a tu enemigo Así como a tu hermano Ayúdalo Bendícelo Y ante cualquier hecho Perdónalo Fortalécete en mí Y no les des lugar a los deseos perversos de tu carne Vence a tu enemigo No aceptes participar en el doble juego Entre el amor y el odio No aceptes la hipocresía Como parte de tu vida Sé genuino Sé honesto Habla y actúa con la verdad Eso le dará paz a tu alma Y tendrás seguridad en mí Yo soy tu Elohim No acepto Eso le dará paz a tu animal No acepto No acepto Gracias.